¡Hola mis bichos! Bienvenidos al capítulo 9 de Metro. Nos quedamos por acá. Teníamos que cambiar nuestro visor y respirador. Vamos a ver. Bueno, ese bicho se nos escapo. Vamos a seguir con cuidado. Uy, uy, uy. Bueno, parece que tenemos problemas acá. Estos bichos. Parece que vienen, atacan y se van. Están haciendo como un acoso. Bien, a ver. Sí, sabía que venía uno. No. Se esconden ahí abajo. ¿En qué? No quiero morir. ¿Qué está pasando? Ah, es acá donde ya estuve. Creo. No. No, no es. No estuve acá. Sí, sí que estuve acá. Dale, dale. No, se escapó. Me están acosando. Estos bichos vienen, atacan y se van. Bien, bien. Estoy... Estoy vivo, estoy vivo. Todavía puedo. Bien. Descubrí que con la R recargamos el arma. No, con la R no. Sí, con la R. Con la R y con el click. Esta parece que dispara como perdigones o algo así. Está horrible este bicho. Ay, me quedan pocas balas de estas. Solo me quedan nueve balas. Estoy muy cerca del fuego. Llego. No puedes seguir así. ¿Tendré que ir ahí abajo? ¿Dónde tengo que ir? Bien, estoy mal acá. Estoy mal acá. Y no veo dónde ir. ¿Será que atravieso esto y ya? ¿Estás seguro en este rincón? No, no estoy seguro en el rincón. Salen de acá, salen de allá Salen de todos lados Este se parece mucho Al tren anterior Donde había esta bomba Bueno, pero tenía que hacerlo, ¿no? Al menos Creo que con eso confirmo Que no es el mismo de antes Esa música me estaba estresando mucho Me alegro de que haya terminado Esto parecía ser como los baños, ¿no? Imagina que estás en un baño Y sale uno de esos bichos horribles Y te ataca por donde estás más indefenso ¿Se imaginan? ¿Qué horror? ¿Qué horror? ¿Qué tenemos acá? Esto se está quemando Luz roja Grito, un bicho Más notas de esas que nunca leo Aunque, a ver ¿Qué es esto? Tengo Cosas acá Ah, bueno No sé Creo que no es momento Para descubrir Qué son esas cosas Espero que ese bicho no vuelva No quiero irme ¿A dónde tengo que irme? A polis, por favor Y no tener ningún problema Un bebé llorando Un bebé llorando Un bebé llorando Tengo miedo Moscas Moscas en mi visor Que agradable, todos queremos moscas en nuestro visor, muy oscuro, no me gusta, me va a pasar algo malo, debe ser una trampa, no sé si debería ir, bueno en fin, vamos. ¿Algo? No va a despertarse, creo que está muerto, está muerto, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a casa? ¿Me llevarás hasta allí? No te conozco, pero si no voy contigo, supongo que me comerán los monstruos. ¿Tienes una pistola? Vale, entonces supongo que iré contigo. Tú puedes dispararles a los monstruos, ¿no? Vale, me llamo Sasu, tú dispara y yo vigilaré a tu alrededor. Odio tener que dejar a mi tío así. Había venido a visitar a mi tío, me estaba llevando a casa cuando llegaron los monstruos. Saltaron sobre él y empezó a disparar cuando uno sale y ese enorme le mordió en el cuello. Pero mi tío es muy fuerte y lo mató con su cuchillo. Tú no pareces tan fuerte como mi tío, tendré que ayudarte o nos comerán a los dos. ¿Está arriba mío el niño? Porque en cuanto me di cuenta que me puedo llevar al niño, dije, atrás mío va a estar el niño y se lo van a comer. Pero si está arriba mío, tenemos posibilidad de que no lo maten. Aunque, espera, espera, espera. ¿Su tío tenía munición? Sí, su tío tenía munición. Rayos. Escuchó cosas desagradables. Se me está mojando el visor. ¿Y si me lo saco? ¿Puedo respirar? Sí, si el niño no tiene visor significa que no puedo respirar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. No, no vemos nada. No quiero que maten al niño. Aunque tampoco quiero que me maten a mí, pero... ¿Sabes qué? Me gustaría que hubiese un indicador. Si el niño habla... ...y verás lo que me indicase. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Bien, más munición. ¿Qué rayos? No, no es justo. Bueno, mire, voy a decir la verdad. Tengo mucho miedo. No quiero que este niño muera. No sé si es un niño. No sé si es una niña o un niño. No saldrá nada. Le habla a alguien. Alguien le habla a alguien. No me permiten tocarla, pero hay munición en esa taquilla. ¿Qué taquilla? ¿Qué es una taquilla? ¿Qué es una taquilla? ¿Pistones o una taquilla? Ay, menos mal. No, de esta no tengo. Y esta más o menos. Bueno, pero menos de esta estoy bien. Yo también tengo una pistola. Está en un sitio seguro. Hasta que sea mayor y pueda usarla. Pero puedes coger la prestada cuando la tuya se estropee. Eso me están diciendo. Que inevitablemente mi pistola se va a estropear. Y de hecho, no es una pistola. La mía es una escopeta. Y una acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a tener cuidado. Bien, le di. Vamos a recuperar esa munición. Bien, este niño me ayuda realmente. ¿Qué hiciera? ¿Qué hiciera que no se muera? Y que me acompañe durante todo el juego. No, le di a la primera. Me quedan pocas balas. Mejor me guardo esas balas. Para cuando realmente necesite. Voy a usarla acá. Espera, esta que... Perdigones que no tengo. ¿Qué pasa? ¿Tengo balas incendiarias? ¿O qué? Bueno, creo que debo irme. ¿Por qué? Hay uno que viene por detrás. Ahí hay otro. ¿Dónde están? Cuidado. ¿Esplotó algo? Bien, esto parece interminable. Así que realmente me quiero ir. Lejos de acá. Lejos de acá. Bien. Parece que los matamos a todos. ¿Podríamos proceder? ¿Qué es eso? ¿Quién suena esa alarma? Tenemos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y acá no veo nada? Botiquín Parece que no te sirvió mucho, amigo ¿Y qué hago? ¿Lo salto? Ahí hay otro ¡Ahí hay otro! Bien. Creo que es mejor que ellos vengan a mí que yo ir a ellos. ¿Qué fue eso? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Lo malo es que no se tira granadas. Voy a elegir una granada. Me voy a curar porque estoy muriéndome. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí están. ¡Ahí hay otro! Estos bichos. He notado que mi cargador... No me dura. No me dura 30 disparos realmente. No fueron 30 disparos. No fueron 29 disparos. ¿Acabó la pesadilla? Por favor, que se haya acabado la pesadilla. Quiero irme de acá. ¿Escopeta? No, la mía es mejor. Pues mucho. De hecho, prefiero la escopeta. Voy por acá. Voy por allá. Voy por allá. Voy por allá. Bueno, sí, por acá. ¿Qué es eso? Parece un cable. Bien. Lo que vamos a hacer es alejarnos. No, no. No podemos usar esto. Bien. 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 ¿Sabes qué? Vamos a dispararle ese también porque no quiero tener problemas. Porque tal vez avanzo, me olvido. ¿Dónde? Tal vez avanzo y me olvido. Y retrocedo y me encuentro con el cable y exploto. No, no. No puedo usar esto. A ver. La luz encendida encima. No veo nada. Espero que no haya más cables. De verdad que nos vamos de la estación. Mola. Nunca he estado en los túneles. Mamá dice que es un sitio que da miedo y que los niños desaparecen allí. Mamá dice que si los niños se van por los túneles, los mutantes los cogen y les comen el cerebro. Y que entonces se convierten en mutantes y se van a perseguir a otros niños. ¿Es verdad? Sí. No es verdad. Es nieve. Vaya. ¿Qué es eso de allá arriba? Espera. Mi tío me enseñó una foto una vez. El cielo. Es el cielo, ¿no? Es como un techo pintado. Voy a ser famoso. He visto el cielo. Cielo. O sea, ¿vamos a salir a la superficie? Es necesario. Porque no creo que sea buena idea. Además, ¿el niño cómo va a respirar? ¿Tengo una máscara para él acaso? ¿Tiene su propia máscara? No. No. No quiero caerme. Vale. Yo no sé si tengo que subir o si tengo que subir o no. No quiero caerme. Pero me estoy cayendo. Tal vez puedo continuar por ahí. Debería intentar... No, no se puede continuar por ahí. O sea, sí o sí hay que subir por acá. Vamos a poner el arma de ataque cercano. Aunque tenga poca munición, con la munición que tiene puedo hacer grandes cosas. Entonces, a ver. Si me dejan de sonar... ¿Crees que podemos subir hasta el cielo? Si. Claro que sí. Claro que podemos subir hasta el cielo. El problema es la radiación que hay allá. Espera. No quiero subir tan arriba. No me sueltes. Ojo no. No. No, 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 no. Te veas más. Como vez te lo has pecado. Mamá? Es mi mamá! Cruia o no vas. Me está buscando Lokum. Suéltameтор Tweetsmanion. Tengo que irme por ella! Gracias si NTIS. Sabes cuanto significa para nosotros ese chaval? Un gran condimento el grupo de gente del jugo deulk ISMS. Su padre era muy importante para nosotros, Y si su hijo muriera... Y si su hijo muriera.... Te顽 vont a ti? Y sin él... Esas un gancho de su propio sigma variables. Gracias. Y si nadie por90 meilleur tienen sus Diego. Esto es tan recientes. Pensé sin que... ¡Mamá! ¡He visto el cielo! Bien. ¡Oh, Dios! ¡Pobre, seriosa! ¡Gracias por salvar a mi hijo! ¡Nunca podré compensarte! ¡Pero toma estos cartuchos! ¡Al menos es algo! Bueno. Está bien. ¡No, rechazan! ¡Quédatelo tú! ¡Quédatelo tú! Me ayudó mucho el niño. Vale, vamos. Bueno. ¡Qué fuerte todo esto, ¿no? Yo creo que deberíamos dejarlo acá. Estamos en un punto tranquilo. Vamos a dejarlo acá. Sí. Bueno. Muchas gracias por haber visto el video. Un saludo para Silvasan. Que siempre comenta mis videos. Un saludo para WJRalde. Que comentó mi último video. Y espero recibir más comentarios de parte de ustedes. Y bueno. Hasta el próximo video. ¡Chao! Queridos seguidores de Siru. Como siempre. Si les gustó el video, denle me gusta. Si les gustó mucho, compártanlo con sus amigos. Suscríbanse. Y no olviden pasarse por el próximo. ¡Suscríbete al canal!